Bueno pues 13 de enero, día mundial de lucha y de visibilización del trastorno depresivo. Por ese motivo y porque la asociación LASUS cumple 26 años cuidando la salud mental de los albaceteños, esta asociación organiza una charla a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura José Saramago. Un encuentro con entrada libre para todo aquel que desee participar. Ponencia a cargo de María José González Belmonte, psicóloga de LASUS, que explicará algunos de los mitos más extendidos en torno a la depresión.